El tenor tlaxcalteca José Luis Papalozzi fue seleccionado para participar en la Cumbre Mundial de Directores de Orquestas, en la película y maestro y en la maestría de dirección de orquesta y coros para la cual fue becado. Actividades a realizarse en España el próximo agosto. La cumbre es mundial que se lleva a cabo en Huelva, España, también ahí estamos siendo parte de un bestseller de un libro de el maestro, la forja de un maestro. Agradezco mucho porque también a la orquesta del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla porque gracias a ello pude meter las audiciones a España. Cerca de 200 directores provenientes de diversos países participarán. Para lograr la meta, Papalozzi Arenas ofrecerá el concierto Tenor al Natural con la finalidad de recabar fondos el próximo 29 de julio. El programa comienza con una obra de Vivaldi, Leavstrom, de ahí continúa con la dona E. Móvil de Rigoleto de Verdi, de ahí continuamos con Españolerías, luego vamos a hacer, para cerrar la primera intervención, con Novillero. La segunda parte del concierto continuará con Toledo, Valencia, Oboe de Gabriel, España Cañi y cerrar con Granada del compositor mexicano Agustín Lara. A estas actividades se unen Patos Verdes al rescate con el mensaje de cuidado a la naturaleza y en especial a la sede del concierto La Laguna de Acuitlapilco. El pintor Salvador Serrano González de quien se rifará una obra, además de artesanos del lugar. Recuerde, la cita es el 29 de julio a las 18 horas en la Laguna de Acuitlapilco, tenor al natural. Informes a los números telefónicos 241-172-5789, 246-127-6807 y 246-134-5600. Edith López, Ahora Noticias.